a ver si ha habido ha habido un parche por parte de riot mord estoy buscando una cosa me levanto nada no lo he encontrado alguien sabe si ha habido cambios alguien sabe si ha habido cambios en el pp algún cambio en el arturicio cuando abrí pero no leí ningún parche si me lo podéis buscar algún parche os lo agradecería y por cierto buenos días buenos días jaime buenos días albertucho buenos días softbar alguien está más por ahí esto qué bueno esto buenos días buenos días caduro cómo estás hermana buenos días tortor johan buenos días don rí buenos días nachete buenos días sumo ron buenos días sculler buenos días si le demon buenos días arejola buenos días maestro la madrugada mañana en españa se presta para unos pagodado 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 resumenos pagodado miro me confundiste burrumpio tu cabrón pagodado no se los resumenos pagodado no se los resumenos pagodado todos los estés por ahí también si no habéis dado los buenos días pues buenos días también a vosotros voy a bajar un pelitín el volumen de la música que me estaba rayando es chill es chill pero me estaba rayando demasiado que os parece así así mejor bueno muchos y buenos saludos desde argentina saludos luego estás hermano como va la vida pues lo que os digo que antes del set necesito necesito tomar unos días libres o sea necesito mínimo dos días libres y no hacer nada no hacer nada de nada en esos dos días y pensar un poco en mí y estar relajado e irme a comer por ahí descansar descansar en general descansar y es lo que pienso hacer es lo que pienso y quiero hacer es lo que pienso y quiero hacer es lo que pienso y quiero hacer pero bueno pero bueno es lo que es lo que hay es lo que hay o sea no es que no puede ser que lleve 22 días seguidas trabajando tíos el mes en el que se supone que menos hay que trabajar es que eso después digamos que por qué tengo ansiedad por qué no sé cuánto es que tío es normal me cago en mi puta vida tíos no es que es normal no se puede estar no pueden no se puede estar tanto tiempo tío es que llevo o sea llevo apareciendo delante de una cámara días seguidos 22 días seguidos y el último descansar fue de un día después otros 25 días y un día ese ritmo no lo lleva nadie tíos o sea que ahora mismo estoy bien y no estoy mal pero es que ese ritmo ya me diréis ching cojones lo lleva tío nadie nadie es imposible llevar ese ritmo por lo que está pensando y eso hay que bajar el ritmo hay que bajar por cojones el puto ritmo al menos antes del set sabéis que quedan cuantos días quedan quedan ocho días hasta el set ocho y te voy a bajar el ritmo porque ahora es bajito porque aquí es unas siete y cuarenta y ocho de la mañana y como podrás comprender hay gente en mi casa eh es temprano no puedo hablar muy fuerte tampoco porque se me reventaría la voz y bueno por esos motivos principalmente se te han ido a lucro por esos motivos hermano vamos a intentar jugar una mis fortuna osea podemos intentar forzar una mis fortuna a p Puedo intentar forzar la misfortuna P. Perfectamente. Por dentro lo he probado y me gustaría. A ver, igualmente quiero ver lo que nos dejan aquí. James. Seguramente sea... Ay, tal vez sería el cinturón. Un Morelo aquí no hubiese sido ni tan mal. Vamos a decir, si te lo estás, que vas a hacer unos días, hermano. Si es verdad que tengo el Triforce este, entonces los costes tres que entren molan. O sea, mola que entren los costes tres, me refiero. Mola mucho. Mola bastante. O sea, podríamos jugar algo de este estilo. Chogaz con tu osas, con Ramos y el reloj de Threads perfectamente. Porque hay muchos los T3 ahí. Muchísimos los T3. Me está de forociar a mi puto Chogaz. Vale, pero creo que esto lo ganamos. Oh, sí, podemos hacer Winning Aris, esta puta madre. ¿Qué tal Vestir Fab? ¿Qué pasa allá de los buenos días? Pues lo de los días, nada. Estaba hablando de que te deberías tranzar uno de estos días. Te deberías tranzar y uno de los días de la semana que viene te deberías tranzar también. A partir de ahora empieza todo el set ocho, todo esto, rompetitivo, etc, etc. Y quiero tranzar unos cuantos días. Quiero entrar en ese mood bien tranzado y bien tranquilo. Ya sé si se va a ir un poco a estar muy fuerte. Se intuye, se va intuyendo poquito a poco. Se va intuyendo poquito a poco, pero todavía yo no te diría que hay algo claro. Todavía no te diría yo que hay algo claro. ¿Cuándo me tiene el set ocho? El día siete. El día siete. Aquí ocho días. Esta temporada se subió a top uno. No sé si voy a tradehardear esta temporada todavía. No sé si voy a tradehardear. Por supuesto, el repetitivo voy a jugar. Pero no sé si voy a tradehardear. Es la realidad. No tengo ni idea. Hacker Prankster por aquí. Rekon. Rekon. Winny Gates. Prankster. Rekon. Prankster tal vez es. Alguien me dice... Algo me dice que el primer día vamos a forzar dos meca o Star Guardians. Yo el primer día no creo que ofrece nada. No suelo forzar. No suelo ser un forzer en general. Ya no son tanto extraños. Y tenemos un tanto extraños. ¿Qué hacemos? No suelo ser un tanto extraños. Un tanto extraños pero suficientes, ¿no? De momento suficientes. El Silas ha quemado toda la frontlane. Me gusta. Bueno, llevo viéndote desde las sombras. Un tiempo igual estoy hablando de un año. Y la verdad es que aprendo muchísimo viéndote. Y me alegro mucho de tu progresión dentro del juego. Y que habéis crecido también luego streamer. Que así tiran bien las cosas. Un abrazo grandote desde las Galicias. Que así no mufas. Mil gracias. Por ese bonito comentario, hermano. Nada, que así por supuesto que voy a seguir aquí. Y te voy a esforzarme y le voy a dar caña a esto. Voy a jugar el raro de threads. Y te voy a dar una buena hostia el veldo de este, ¿no? Este puto del tuyo, ¿te voy a meter buenas hostias? No. A ver, ¿por qué dice esto? He saliste de él, ¿sena? Over the next 30 seconds. Durante los 30 siguientes segundos. No entiendo. No hizo nada, ¿eh? El cabrón del petros. Se supone que hace mucho más daño. Se supone. Que va a ser subversa. Buenos días. Buenos días, J-Row. ¿Cómo estamos, hermano? Personalmente no me gusta la habilidad de Choward. Parece la de Veldroff. Sí, la de Veldroff parece la de... La de no sé quién, ¿qué jugantes parece? La de Veldroff, realmente. Bueno, en Choward no va bien. No va mal. Pero no sabía si te iría a meterlo en él. O en otro personaje. La verdad. No sabía si te iría a poner meterlo en él o en otro personaje. Si te soy sincero. ¿Sabes? Es las cuatro de la mañana y no tengo una gota de sueño. Pues entonces quedaría ahí escuchando este streaming, hermano. Y te dormirás por favor. Además, estas dos primeras horitas que suelo hacer yo de streaming son del chill, muy tranquilitas, muy de buen rollo, sin prisa. Tranquilamente. Tranquilísimamente, hermano. Tranquilísimamente. ¿Las cosas están muy largas últimamente? Bueno, últimamente no tanto. ¿Me he hecho que me levantó uno? Bueno, ya sabes que siempre te puedo suscribir, obviamente. Ay, yo ya no puedo. Hay cosas que yo ya no puedo hacer, hermano. Hay cosas que... Son imposibles para mí. Buenos días, Nuggets. ¿Cómo estás? Hay cosas que son imposibles. O sea, yo no puedo... Hacer nada. El que puedes hacerlo eres tú. Chovat más o menos bien. La historia es que Triforce es muy bueno, ¿no? Con esta combo tengo Bale, Chovat, Chovat, Rammus, que son costes 3. Son 3 costes 3, que si sacamos al 3 vamos a flipar. ¿Qué bien es esta? La de las Star Guardians. Está guapa. Buenos días, Charvalier. ¿Cómo estás, hermano? Sinceramente, la última vez que vi en este minibuano fue en la universidad. Casi me suspende la materia, ¿verdad? Pero es el asterráutico. Ahora hago los cambios, ¿no? No sé qué jugar exactamente, tíos. Mejor que muchos Threads. Y ya está. Bien, podemos jugar a X. Troste 3. Hay algún troste, estos de 4. Ahora no puedo jugar a X. O Defenders. Pero es mejor a X. Qué buena la ulti de Rammus. Rammus es una... Rammus es una barbaridad de personaje. Rammus es una barbaridad de personaje. Es una barbaridad. ¿Cuál es el plan? ¿Es tiempo lo perdido de esta partida? O del día de hoy. El del día de hoy a las 11 acabamos streaming. Es un streaming cortito y ya está. Ojito, Casino Mufas. Ahí estamos volviendo de tu URL y viéndote antes de ir para la cama. Casino, gracias. Un besito muy grande, tío. Te quiero. Gracias por estar por aquí y bienvenido a la familia reptiliana, por supuesto. Y bienvenidísimo a la familia reptiliana, por supuesto. Gracias, tío. Rammus tiene eres el legendario. Si me tira más daño, sí. Si no, tampoco eres para tanto, tío. Ah, eres bueno. Eso es bueno para Cholgaz. Eso es bueno para Rammus. Tengo ítems de... No tengo ítems para... Vale, vamos a cogerlo. No tengo ítems de... No tengo ítems de... No tengo ítems de... No tengo ítems de... A ver, que podemos hacer, que podemos hacer, que podemos hacer, es bramel para ti tal vez Voy a buscar chobat 2, antes de continuar, pero es necesario chobat 2 No sale el puto chobat 2, voy a vender esto tío, no se si venderlo No sale el putísimo chobat 2 tío Por ahí te vas prontito hoy, por ahí te voy a descansar, estoy trabajando demasiado últimamente Y te voy a arrepiarme, hago un día de descanso No sé si me iré a las 11 o... pero no voy a alargar, porque últimamente estoy alargando Estoy yéndome todos los días 12, o sea, una y media Madre no, una jornada laboral intensísima, pero... pero se nota Se nota Y también tiro, no sé O sea, un día de descanso me lo voy a tomar, creo que mañana me lo voy a tomar de descanso 100% Pero 100% Esto es, aquí, esto podría entrar en alguna situación No sé si vale la pena A esta chobat no puedo pararle Este es el necesito de economía tío, tal vez si quiero sacar las cosas al 3 no puedo cogerlo tíos Chogaz Chogaz Vale Menos mal Ahora sí, ahora ya estoy bien Ahora este chogaz al 2 El modelo se aplica, ¿no? Aquí Sí Se aplica el modelo Tengo que estirar en ticado el link, que es un buen aumento Dios ¿Qué cojones, tío? ¿Qué está pasando esta teamfight? ¿Qué cojones está pasando esta teamfight, tío? Vale, ahora sí Ahora sí, hermanos Ahora sí Eso es justo lo que comentábamos antes, nada Si llevo 22 días currados seguidos Y el último día que no curré Fue un día que lo pasé fatal Porque me pasó una movida en mi vida Y... Ahora tengo que descansar algo Algo tengo que descansar Y ahora viene el 7-8 Que es pura intensidad Algo haré Bramble No sé si puedo meterle la Bramble La segunda Bramble aquí Al otro Rammus Imagino que sí, ¿no? Cibernetica Blink Sí, ¿no? Yo creo que sí Porque voy a mantener la baraja de Rammus Me gustan mucho las barajas de Rammus dentro Me parece... Me gusta mucho, de hecho Le cojones La puta es que se supone que nuestro protagonista es Belgroth Y no es nuestro protagonista No hace falta que de esas obligaciones Si estás a tu lado de trabajo De tomarlo... A ver, no estoy a tu lado de trabajo Te doy los días necesarios Si la gente le tiene gusto De mantenerlo Sin darle muchas vueltas Si lo haces para volver con todo No hay que... No hay nadie Que te puedan reprochar Ya, ya, ya Lo sé, lo sé Y gracias Gracias por... Por decirle y comentarlo Este rompo es buenísimo Este rompo es buenísimo Daño en Chogaz Daño a Rammus Daño a Belved Ítens de Tantria aquí Ítens de Tantria aquí Ítens de Daño aquí Ítens de AP aquí O sea Un montón de aumentos buenos De estos Un montón de aumentos buenos De estos No sé Esto rompo es Si las hacen así Si las hacen así La gente se va a quejar La verdad Y el... El 3 Pues no tiene ningún tipo De sentido en esta combo O sea No tiene ningún tipo De sentido Los T3 Sus T3 Sus T3 Y los 3 Sus T3 Son buenos Ahora mismo Me gustaría saber Si hay parches Tío O sea O sea Como hace mucho tiempo Creo que Creo que Mordo Estaba Y las variaciones Entonces No están subiendo Nada Ahora mismo Creo T3 Perfecto Hoy en teoría Anunciaban Ok ¿A qué hora suelen meter El parche? Es a las 8 y media ¿No? Es a las 8 y media Creo El sueño Me dio Morir ¿Tú te haces por las mañanas Nuggets? ¿Trabajas? ¿Estudias? ¿O qué haces? Te vas a reír León Un 10 Tengo una cara de muerte Y entre Y la asusta Que la manchita Seguro que exagera Esa hermana Seguro que tiene Su hermana Preciosa Un hito Y oro Necesito Ítems Qué cajón Qué cajón Qué cajón Qué cajón Qué cajón Qué cajón Tío Trabel Trabel Con esta Compute Y que es una Puta Locura ¿No? ¿Dónde se lo meto? O sea Tengo que meter Al belt ¿No? Diría que sí Da un poco de rabia Que uno de tus carries Va a tener Solo un puto AP Pero es lo que hay Oye Doble belt Ni tan mal ¿Eh? El doble belt Ni tan mal Muy buena derrota Los días Solo un ir a brón, ostión que me ha metido, ostión que me ha metido, tal vez esto, me falta dos ramos para ramos tres, me faltan tres velcroz, bastantes chobas, 50 de oro, uno más y roleamos todo creo, soy de la provincia valenciana hermano, soy de Valencia, una provincia que está en España, en la costa de España, en la costa mediterránea de España, debajo de Barcelona, eso es una Kaisel 3, eso es peligrosísimo entonces, es peligrosísimo entonces, hay que empezar a bajar, 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 que ricos mediterráneos, la verdad es que tanto el Mediterráneo como la comunidad mediterránea como las chicas y los chicas mediterráneos, hermano, especiales, solo te diré eso, solo te diré eso, especiales. malos roleos, no mando velvet 2 y con velvet 2 podríamos hacer cruzas y en velvet 2 no vale, vale 12 que buena velvet 2 que buena velvet 2 y chub, lo detendió al puto ramos, me llevan la puta wow ¿No te has contado si Tú con Velvet 2 tienes un problema? Ah, el otro ya tampoco me salió, ¿no? Te refieres a eso Ya, ya lo sé Algo pasa, algo pasa con Velvet Podría ser una película, ¿no? Algo pasa con Velvet Y William no era malo No, 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 no Una pena tener un Velvet 2 3 solo con un puto AP, tío Este tío me gana Al puto Yardson, al Yardson 3 no se le puede ganar Es la realidad Ni tú en Bramble, ni tú en nada ¿Por qué mete unas hostias, tío? Mete unas putas hostias, ¿qué hace? Puf Además tiene un aumento increíble Además tiene un aumento increíble Voy a aguantar una Si no me dan nada Le voy a meter el feeling finito aquí Sagnaré aquí Nada, no puedo utilizar la Neiro Mi Windrun es hecho a 3 Velvet 2 No está mal Pero creo que me la sudo bastante La verdad Uff Esto a la mesa, tío No está mal Lo que quería vosotros Vamos a ver Lo que fue Lo que pasa Si te lo hagas Mira Lo 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 4 sure shots me acaban de meter toda la mesa, pero toda la puta mesa tío me voy a dar una co меня y fui a Ti y me iba a dar una 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 Ahora voy a meterle el guinzo aquí, tío, no sé. Mira, va, ¿no? Por... Porque mi velcro no le tiene la última cabeza.